Voy a incitarle un poco Madre mía, pero que está haciendo esta criqueta Para tenerse el culo ya sola, tío Que muy bueno esto Se me abre la puerta Vaya puta loca, chaval Yo qué sé Se está escojonando ya sola Yo no sé qué está haciendo Probablemente te esté viendo aquí Sí, yo veo su cabeza por ahí O sea que... Yo escucho una puerta